y señores ha aparecido en el escenario artístico de la dictadura un nuevo tema un nuevo tema y entonces tú dirás bueno pero qué más puede ser que me puede sorprender a mí si ya vi los 60 y no sé cuántos milenios ya vi la conga de virulo ya lo vi todo no usted no lo ha visto todo crees tú que lo ha visto todo pero no lo ha visto todo cada vez que yo veo fotos vía mala fe con los milenios por ahí apareció también el talismán y yo dije aquí se está fraguando algo algo raro viene bueno pues han sacado una canción que bueno por temas de derechos autóricos no te la voy a poner completa vamos a ver mira la canción aquí está mira esto es parte del vic leo clic de la canción wow la mandarina el coracán mira quién aparece en la canción hecha paquito el del barrio quien es este el delegado hay qué bonito el que el que el que se quejó del derrumbe por 50 años hasta que se derrumbó a míralo y el delegado me regosa y aquí está la canción qué contentura qué maravilla era la pinta de chivatón que estigmatizan a todos los delegados tu camisa cuadra y tú y tu cartera chea de esa mírala tan 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 que alegría que cosa que maravilla mira 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 cómo construye pero si hubieran hecho eso no se hubiera derrumbado la casa es verdad que la cuba del noticiero mira como hay bloque en el noticiero mira mira qué maravilla guau y hay sombrilla y todo lloviendo mire cómo está quedado para ahí atrás mira aquí, no, no, pero espérate vamos a ver, vamos directamente al final vamos directamente al final para ponerte la última frase de la canción y después tú búscala en las plataformas y ya ríete por tu cuenta, vamos a ver esto me encantó como termina la canción porque dicen que Cuba es pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante la economía pa'lante, es la última frase la economía pa'lante fíjate tú que han roto el récord ningún indicador de los que proyectaron se cumplió, la inflación es la tercera más grande del mundo junto con, creo que es Haití, no sé qué otro país los precios aquello, nada se compensa con nada, los jubilados no pueden desayunar ni nada la tarea de ordenamiento ha sido el destimbalamiento de todo el del país pero bueno lo que ven Paquito el del barrio y estos tracatanes es pa'lante ellos es pa'lante, 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 pa'lante yo creo que esa canción le pega más a los a los a los millones de cubanos que están ahora aspirando a salir de Cuba con el parol vamos pa'lante vamos pa'lante, vamos pa'l frente vamos a 90 millas vamos, vamos, vamos óyame es pa'lante, pa'lante, pa'lante Darien alante esto es México alante Nicaragua alante es pa'lante es pa'lante es pa' la frontera bueno los memes no se han hecho esperar ya hay 72 mil milenios de memes que han salido por todas partes porque de verdad que estas figuras que tiene la revolución para 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 estar en este estado de drogadicción emocional de verdad que cada cada uno es más raro que el otro cada uno es más raro que el otro te sacan de momento un Yosuan te sacan de momento al relevo Yosuan que parece que se comió Yosuan al otro al otro bueno busque usted la canción después y y vea sobre todo el final el final para que tú veas cuál es la Cuba que ellos ven el cubano de a pie lo que está viendo todos los meses pa' atrás pa' atrás pa' atrás pa' atrás pero esta gente no parece que ellos bueno acuérdate que ellos leen al revés ahora ya entendí yo decía como un país que todos los meses y todos los años va más para la miseria y más para la represión y más familias divididas y más dolor y menos comida acuérdate la foto que pusimos de los militares en la guagua que leían la revista al revés entonces ahora entiendo por qué es que ellos ven pa' adelante porque ellos leen al revés ellos leen al revés el país hablando de hablando de hablando de la manifestación que vamos a hacer en Tampa yo te quiero explicar y mostrarte y demostrarte para que tú entiendas que no es un cuento no es una historia cuando tú ves que aquí en Miami nos manifestamos contra este descaro hay mucha gente que dice pero qué tiene que ver fulano que vive en Tampa fulano que vive en Miami no él vive aquí y él no tiene que ver nada con la gente allá eso es y así pasa con Gis pasa con Carlos Lazo pasa con esto con lo otro tú te acuerdas que varios cubanos asistieron a una asamblea que convocó la alianza martiana está aquí en Miami y que allí pidieron la palabra para expresar su rechazo a la dictadura y fueron atacados y fueron bueno ya los iban hasta golpear por la asociación que dirige Mark Lesney que Lesney y su esposa son propietarios de un charter que vuela a Cuba tú ves por qué no queremos negocio con esa gente ni nada que tenga que ver con eso porque todo es el mismo charco bueno a que tú no sabes quién quién fue recibido en la sede nacional de los comités de defensa de la chivatería en La Habana abro chat y leo los comentarios quién cree usted que fue recibido el día de ayer en la sede de los CDR nacionales en Cuba y fue agasajado y reconocido allí para que tú me digas a mí no es que ellos tranquilamente lo que están es contra el embargo porque no pero ellos no tienen nada que ver con la dictadura ellos no nada ellos todo tranquilo todo happy todo todo bien bien bueno míralo aquí usted identifica a ese compañero míralo ahí el Marx Lenny Max Lenny en yo no sé ni problema Max Lesney en persona allí mismo míralo aquí tú te das cuenta de lo que te estamos diciendo de lo que yo explicaba ayer que el problema no es que a favor o en contra el embargo yo diría que el embargo no nos divida más a los cubanos usted viviendo en el mundo entero el problema es que el embargo no puede ser el punto de discusión el punto que hay que analizar es la dictadura las leyes de otro país no con una Cuba democrática y libre vamos a ver quién en el mundo quiere comerciar con nosotros con una Cuba pujante productiva que paga sus deudas que produce azúcar que produce de todo que produce comida que da buen servicio al turismo vamos a ver si los americanos quieren o no negociar con nosotros con democracia con estado de derecho con respeto a la libertad de expresión y a todos los derechos humanos y elecciones libres vamos a ver cómo quedan las relaciones internacionales pero antes sin tener una Cuba libre no podemos salir al mundo a exigirle a los países que haga negocio con la dictadura aunque los estafen y aunque no les paguen no puede ser estas personas responden directamente al interés de la dictadura ahí está reunido el hombre con un espía cubano implicado en el asesinato de jóvenes aquí en la Florida uno de ellos con 15 años que a bordo de avionetas civiles desarmadas completamente hacían lo que vimos ayer o antier muchísimas gracias ya me trajeron café que hizo la guardia costera americana detectar embarcaciones varadas en el mar salvar vidas tirarle agua a la gente para que sobreviva y por chibatería de este señor o como parte de toda una operación destruyeron y volaron y mataron a estas personas en la avioneta sin contar todo el historial de manipulaciones de enviar regalos con explosivos de todo lo que hizo la rea avispa en Miami que un día hay que explicar todo eso voy a invitar al buquerque para analizar la causa y todo lo que se le probó a esta gente aquí como ellos preparaban cajitas con explosivos y se la mandaban de una organización a otra para crear conflicto aquí en Miami entre la organización del exilio como espiaban instituciones militares en los Estados Unidos y este señor igual que Carlos Lazo y Gis y el otro y Eric Concepción y el otro y el otro mira a quien responden directamente dime si son parte o no del aparato represor de la dictadura en el mundo entero por eso nos vemos en Tampa el día primero de abril ya destruyeron Cuba con la Florida no podrán y hay que extender el muro rojo a Tampa también que están los demócratas liderando por allá y yo creo que hay un gran trabajo que hacer en toda esa parte de la Florida chau 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 chau